¡Bendito Tite! ¡Qué trabajo! ¡Qué molienda! ¡Bendito Tite! ¡Bendito Tite! Siempre se te negó, como un castigo cruel, lo que tu alma soñó, mi esperanza de paz, mi esperanza de amor, caña, trapiche y molienda, de sol a sol, coro, vení, vení. Naborí, llorando tu vida acabó. Naborí, naborí, lamento de tu corazón. Naborí, en donde tu amor acabó. Naborí, lamento de tu corazón. Naborí, lamento de tu corazón. Allí mismo tu corazón acabó. Allí mismo te quedaste, fregando tú en el fogón. Naborí, lamento de tu corazón. Y como abusan de mi negra, no le dan un chancecito, pa' que venga a gozar la rumba y el ricozón. Naborí, lamento de tu corazón. Naborí, bolí, bolí, yo te traigo la salsa que me pediste, que yo la tengo, mamá, buena, pa' ti, pa' ti. Naborí, lamento de tu corazón. Naborí, mi corazón, mi corazón, por qué va a seguir llorando, esto se pone bueno, que sí, que sí. Naborí, lamento de tu corazón. 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 Naborí, mamacita, con la caña, el trapiche y toda esa molienda, de ahí nace la rumba y esta rumba es para ti. Naborí, lamento de tu corazón. De la noche a la mañana, no te das un chance, mami, pa' la rumba, la rumba, la rumba, vení, vení. Naborí, lamento de tu corazón. Pero goza que la rumba siempre se pone buena, 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 y esta rumba es para ti. Naborí, lamento de tu corazón.